... ...con un terrible caso de sicariato que se dio en la siesta de este martes, donde un hombre fue acribillado por otras dos personas que iban a bordo de una motocicleta. Esto ocurrió en Presidente Franco. De al menos maros de pistola calibre 9 milímetros, fue asesinado en Presidente Franco Hernán Alfredo Carrillo Talavera de 42 años, conocido como Tatá. Los autores, dos hombres con acento brasileño que llegaron al barrio Moisés Bertoni y las personas que estaban compartiendo, intentaron correr, pero el objetivo fue alcanzado por los sicarios que lo aseguraron cuando ya estaba caído en el suelo. El hombre fallecido fue yerno de Carlos Pedro Juan, un presunto narco de la frontera que también perdió la vida en manos de asesinos asueltos, mientras estaba en un club privado en Presidente Franco en el año 2011. Los circuitos de Cámara de Seguridad de las viviendas cercanas evidencian la crueldad del ataque de los sicarios, quienes una vez que concluyeron el servicio, huyeron hacia la zona de Tres Fronteras. Un grupo de personas estaba sentado bajo aquí el árbol donde estaba el banco y una motocicleta con dos ocupantes vinieron de ya se han empedrado, sin mediar palabras, ya mencionó un nombre y ahí ya empezaron los disparos. Dos de ellos corrieron por este patio al lío y cayó a la esquina de la casa. Ahí le dieron el tiro de gracia al vinado. El otro no sabemos si está herido o simplemente el susto se cayó, se tropezó, pero eso ya no podemos saber porque no tenemos la identidad de la persona y tampoco se reporta ninguna persona herida aparte del fallecido. Dos hombres que asaltaron a una mujer a bordo de una motocicleta fueron detenidos por agentes de la Comisaría Novena Central de Limpio. Fueron incautados en el poder de ambos un sable, un cuchillo, carnicero y además un biciclo de dudosa procedencia. Y las personas identificadas como Nilton Damiana Amarilla y Jorge Luis Sanabria fueron aprendidos alrededor de las 20 horas del martes en inmediaciones de la avenida San José en Limpio, departamento central. Al respecto, el jefe de la Comisaría Novena Central de la ciudad, Oscar Ledesma, señaló en Telefuturo que estas personas tenían en su poder un sable, un cuchillo tipo carnicero y una motocicleta de dudosa procedencia. Fue el conductor de un vehículo el que dio aviso a una patrullera que se encontraba por la zona sobre el asalto en la que fue víctima una mujer. Los agentes de la Comisaría Novena de Limpio lograron identificar a los presuntos delincuentes, quienes reunían las características que mencionó el denunciante. Tras una persecución de unos 500 metros, los uniformados lograron la detención. Los dos aprendidos cuentan con sendos antecedentes como transgresión a la ley de armas, resistencia, robo agravado y homicidio doloso. ¿Una mujer había sido víctima de estas personas? Así mismo, según manifestaciones, el conductor que dio aviso al personal de patrulla que se encontraba en ese cuadrante, manifestó que una persona fue víctima de un robo. Asimismo, el personal se dirigió hasta el lugar, pudo divisar a los motos asaltantes con las características brindadas por este sujeto y posteriormente fue reducido y aprehendido y puesto a disposición del Ministerio Público. ¿Es cierto que tenían esto oculto entre sus prendas de vestir o tenían en la mano? Según manifestaciones del personal interviniente, sí tenía puesto por su cintura. La policía atrapó al presunto motochorro que habría asaltado a un joven con un machete para sacarle el celular. El cómplice de este atrapado continúa prófugo, pero de igual manera en su vivienda, en su casa, se encontró la motocicleta que habrían utilizado para el asalto. De esta manera, los agentes de la Brigada Central llegaron a la casa de Jorge Cabrera, alias Cocoy, de 30 años, que es indicado como el presunto autor del asalto que se había registrado durante la tarde de lunes en la ciudad de Itagua. El sospechoso ya cuenta con antecedentes por otros delitos, pero negó rotundamente las acusaciones en su contra, alegando que a la hora que se registró el asalto, él estaba en su vivienda en compañía de su pareja. Yo estoy descendiendo por tendencia nomás. ¿Por tendencia de droga? Por tendencia. Antes fumaba marihuana y maravilla una vez. Esta comisaría de los maravilla fui una vez con marihuana. ¿Y ahora a qué te he dedicado? Yo trabajo en lo que hay nomás. Si la gente no te da trabajo cuando vos tenés antecedentes, no podemos si trabajas al vos tenés antecedentes. Nadie no te ayuda más. Vos presentaste tu currículo y no te llaman porque... Entonces vos te entregaste por eso tranquilamente a la policía hoy. Yo no me entregué ese fonio ahí. Primero me quise no entregar porque... ¿Cómo te voy a decir? No estaban ni uniformados. No estaban ni uniformados. Ellos entraban en mi casa, en donde yo alquilo, donde yo puedo alquilar. Ellos entraban y yo... ¿Ustedes viven quiénes son? ¿No tenés motos? Tengo vehículos, no tengo motos. Que por su parte, los investigadores dicen tener pruebas contundentes contra el sospechoso y que hasta la propia víctima lo reconoció. Además pudieron llegar a la vivienda del presunto cómplice que también ya fue identificado. El sospechoso no estaba en el lugar, pero sí encontraron la motocicleta que habrían utilizado para el asalto. Ahora continúan las investigaciones del caso para lograr la captura de la persona que sigue prófuga. Nosotros tenemos elementos técnicos, visual, aparte testigo, aparte otra vez, la víctima que hoy hizo su denuncia que le vio ahí en la guardia. Aquí inclusive este sujeto le pudo ver y por supuesto que le reconoció. ¿El machete se encontró, comisario, en su casa? El, lo primero dato que dio ahí en el lugar donde él vivía, donde se refugió, dijo que ya no estaba ahí. Pero una persona adicta que también, aparte tiene antecedentes, tiene orden de captura por hurto agravado, muchas veces no va a querer decir dónde está el machete. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!